Nosotros hoy, desde los muchachos peronistas, rindiendo el homenaje a Néstor Carlos Kirchner, como debe ser, mientras haya un muchacho peronista, le vamos a estar rindiendo homenaje. Creo que este homenaje representa a todos los santacruceños, representa a muchos argentinos, inclusive podemos hablar de sectores de la oposición que reconocen el labor y el liderazgo de Néstor Carlos Kirchner, que vino a cambiar la realidad, no únicamente de Santa Cruz, sino del país todo. Así que bueno, acá estamos, parece que por ahí es un momento donde se cruzan las emociones, por ahí por el hecho de no tenerlo, pero sí tener en claro el legado que él nos dejó, que es primero Santa Cruz, y trabajar con el compromiso para cada uno de nuestros ciudadanos. Obviamente, más allá de toda la gente que es partidaria del Frente para la Victoria, también la historia va a juzgar y por eso muchas otras personas que son de otra afinidad política, también, en cierta forma, deberían rendir el homenaje a uno de los presidentes, de los mejores presidentes del último tiempo en Argentina, ¿no? Sí, yo hoy estuve escuchando los medios de comunicación y escuchaba a muchos sectores, que son oposición al gobierno, que reivindican la figura de Néstor Carlos Kirchner. Yo creo que reivindicar el cambio, la transformación, el que logró tantas cosas que por ahí se decían en este país que eran imposibles, creo que el tema de lo que es el pago del Fondo Monetario Internacional fue algo que impactó a todos los argentinos, ¿no? Porque siempre nos estuvieron diciendo que era imposible y Néstor Carlos Kirchner lo concretó, ¿no? Y eso permitió la independencia económica para nuestro país. Por eso nosotros hablamos de inmortalidad, ¿no? Porque creo que Néstor Carlos Kirchner pasa a la historia como prócer político y como un gran transformador, ¿no?